Ya han pasado 18 años desde que se estrenó la exitosa telenovela juvenil mexicana, Rebelde, siendo popular en su momento con dos temporadas. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. Y sin más que decir, ¡empezamos! No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Antes de que diga, así lucen los personajes de la telenovela juvenil, Rebelde en 2022. Alfonso Herrere, conocido en la telenovela como Miguel Arango Cervere, es un actor, cantante, productor y modelo mexicano, que comenzó su carrera en la película Amarte Duele en el 2002. En el 2009, después de RBD, anunció su retiro del mundo de la música para dedicarse a la actuación. Participó en la telenovela Camaleones y en la película Venecia. Nació el 28 de agosto de 1983 y así es como luce en la actualidad a sus 39 años de edad. Dulce María Conocida en la telenovela como Roberta Alejandra Bardo Rey, es una actriz y cantante mexicana. Comenzó su carrera en 1990 cuando a sus 5 años se unió a comerciales de televisión y tiempo después se incorporó al elenco infantil Plaza Sésamo. Ha participado en Mujeres Asesinas, Alguien ha visto a Lupita, Mentir para Vivir y Corazón que Miente. Actualmente está casada con Paco Álvarez y tiene una hija llamada María Paula. Nació el 6 de diciembre de 1985 y así es como luce en la actualidad a sus 36 años de edad. Christopher Aukerman Conocido en la telenovela como Diego Bustamante Pérez, es un actor, cantante, compositor y productor musical mexicano. Ha participado en Cadabra, Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo y otras más. Nació el 21 de octubre de 1986 y así es como luce en la actualidad a sus 36 años de edad. Estefanía Villarreal Conocida en la telenovela como Celina Ferrer Mitre, es una cantante, actriz de cine y televisión mexicana. Ha participado en telenovelas como Un Refugio para el Amor, interpretando a Soraya Linares, Carmelia de la Texana, junto a Dana García, Despertar Contigo e interpretando a Frida. Nació el 11 de marzo de 1987 y así es como luce en la actualidad a sus 35 años de edad. Cristian Chávez Cristian Chávez, conocido en la telenovela como Giovanni Méndez López, es un actor y cantante mexicano conocido por su personaje de Patricio Lascurrián en la serie La Casa de las Flores. El actor en 2007 envió un comunicado sobre su orientación sexual, declarándose públicamente homosexual. Ha participado en telenovelas como Hasta que el dinero nos separe, La suerte de Loli y otras más. Nació el 7 de agosto de 1983 y así es como luce en la actualidad a sus 39 años de edad. Angélica Boyer Angélica Boyer, conocida en la telenovela como Vico Paz, es una actriz modelo francesa nacionalizada mexicana, ganadora de muchos premios. Boyer es conocida en el ámbito de las telenovelas, tales como Corazones al Límite, Teresa, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana. Angélica Boyer, mantiene una relación bastante larga con el actor Sebastián Rulli. Nació el 4 de julio de 1988 y así es como luce en la actualidad a sus 34 años de edad. Maite Perroni Conocida en la telenovela como Lupita Fernández, es una cantante y actriz mexicana. Saltó a la fama por su participación en Rebelde, como una de las integrantes del grupo RBD. Ha protagonizado novelas como Cuidado con el Ángel, Triunfo del Amor y La Gata. Maite se casó hace poco con el productor Andrés Tobar, una boda íntima en Valle del Bravo. Dentro de los invitados estuvieron algunos integrantes de la banda. Nació el 9 de marzo de 1983 y así es como luce en la actualidad a sus 39 años de edad. Michelle Renaud Conocida en la telenovela como Michelle Pineda, es una actriz mexicana que debutó en la telenovela Ángeles sin Paraíso, cuando solo era una niñita. Ha participado en muchas telenovelas y entre ellas Pasión y Poder, Hijas de la Luna, La Reina Soy Yo, Quererlo Todo y La Herencia. La actriz tiene un hijo de su expareja y está casada con Matías Novoa. Nació el 9 de septiembre de 1988 y así es como luce en la actualidad a sus 34 años de edad. Eddie Vilar Conocido en la telenovela como Teodoro Ruiz Palacios, es un actor mexicano y se dio a conocer en las dos temporadas de Rebelde. Eddie inició su carrera realizando comerciales de televisión y videos musicales junto a Belinda y Malú. Ha participado en Amor Bravío, Mujeres Asesinas, Alma de Hierro y otras más. Nació el 12 de noviembre de 1988 y así es como luce en la actualidad a sus 33 años de edad. Alison Luzano Anahí Puente Anahí Puente Se llama chiquilladas a la edad de dos años. Participó en novelas como Vivo por el N, Mujeres Engañadas, Clase 406, entre otras. Anahí está casada con Manuel Velasco Coello y tienen dos hijos. Nació el 14 de mayo de 1983 y así es como luce en la actualidad a sus 39 años. Ninel Conde Ninel Conde Conocida en la novela como Alma Rey, es una cantante y actriz mexicana. Comenzó su carrera artística en 1995 tras haber ganado el concurso Señorita Estado de México. Trabajó en televisoras como Televisa, TV Azteca y Univision. Participó en novelas como Luz Clarita, Fuego en la Sangre, Mar de Amor y Tierras Salvajes. Nació el 29 de septiembre de 1976 y así es como luce en la actualidad a sus 46 años de edad. Y cuéntame, ¿desde qué país viste esta telenovela juvenil? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó te invito a que le des like y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. Mundo Estrellado